Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Marketing Gastronómico. Este video va a ser muy especial y como pueden adivinar aquí tengo unos amigos que están conectados y se trata nada más y nada menos de Eloy Rodríguez y Valentina Salazar. Valentina Salazar es una venezolana que está viviendo en México y es un experto en marketing digital para restaurantes. Y nuestro amigo de Eloy Rodríguez que es un importante consultor de España, de la península ibérica. Y entonces hemos querido hacer esto porque nos hemos encontrado en el camino y sabemos que entre más hagamos este tema vamos a hacer más fuerte el marketing gastronómico. Entonces nada, bienvenidos, bienvenidos amigos y compañeros de labores. Hola, un placer estar aquí contigo. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hola Valentina. Hola Camilo, muchísimas gracias por la invitación. Jonas, trabajando todos juntos y aportando nuestro granito de arena a lo que es el marketing gastronómico, podemos tener un resultado más eficaz en el tema de consultoría. Ya que en sí, la... Está en especializarnos y todos estamos en marketing gastronómico, pero cada uno tiene su especialidad. Claro que sí. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver entonces, hoy vamos a hablar de unas cosas bien interesantes. Se va a tratar de que... Bueno, habíamos invitado a nuestro amigo de Venezuela, también Jorge Prepeti, pero él infortunadamente no pudo tener el acceso hoy porque tuvo un percance con su vehículo. Entonces, pues hemos... Dada la dificultad de podernos encontrar por las diferencias horarias, entonces dijimos, bueno, tenemos que seguir adelante. Jorge Prepeti, saludos. Bueno, chicos, entonces, ¿cómo empezamos aquí? Vale, pues empiezo yo y le pregunto a Valentina primero. Por nada, Valentina, ¿consideras que es obligatorio que un restaurante tenga en su plan del siglo XXI un community manager? Bueno, de verdad, sinceramente, yo pienso por todo el contenido, todo lo que se puede trabajar dentro del restaurante que sí tenga una persona internamente. Muchas veces, si son pequeños restaurantes, no lo tienen, pero lo ideal sería una persona interna preparada. Sé que muchas veces por los costos es cuando buscan agencias especializadas para que les administre las redes sociales. Pero sí recomiendo que tengan una persona interna, que a lo mejor esa persona internamente es la que le va a dar la información y todo el contenido a lo mejor a la agencia. Pero lo ideal sería que dentro del restaurante la persona esté preparada con conocimientos de marketing digital para manejar las redes sociales. Ya que, un ejemplo, un fin de semana que tu agencia no te va a atender al 100%, los comentarios, las crisis, los comentarios positivos, las reservaciones por inbox, tener una persona interna que te maneje, en el caso de la página de Facebook o Twitter o Instagram, el fin de semana sería genial. Sí he visto en diferentes personas y clientes que he atendido que teniendo una persona interna les va muchísimo mejor que tener el servicio contratado por fuera. Muchas gracias. Me ha quedado claro. Me ha quedado claro. Bueno, Valentina, siguiendo con el tema de marketing digital, ¿cómo lo integras tú el marketing digital con el día a día de la operación de un restaurante? Claro, bueno, ahí todo negocio, así como un negocio tiene su plan de negocio futuro, su calendario mensual, de cuáles son sus objetivos de venta, así lo tienen en redes sociales. Ejemplo, un restaurante que va a comenzar, tiene su plan de negocio futuro de un año, plasma en las redes sociales de cómo serían sus diferentes objetivos mes a mes. Para integrar la parte de las operaciones, también, eso no es que se va trabajando el día a día inmediatamente, se va trabajando con meses de anticipación, qué se quiere lograr como objetivo, a lo mejor si la persona quiere obtener el alcance de las personas que te van a dar los me gusta, los comentarios y todo, pero en sí, todo negocio de comida principalmente, lo que quiere es que las personas lo visiten, entonces, bueno, cuáles van a ser las diferentes actividades y dinámicas para que esas personas lleguen. Y cómo, cómo, la operativa, bueno, todos los productos que maneja, las diferentes, no sé, los diferentes platillos, los diferentes, las diferentes ofertas que ofrece, a lo mejor si ofrece desayuno, comidas, almuerzos, cenas, familiares los domingos, todo lo que la empresa va a vender, eso se tiene que transmitir en redes sociales. Pero sí se tiene que trabajar con una planificación estratégica, con meses de anticipación, es como, para poder visualizarlo con tiempo y poder tener lo que es un resultado efectivo. Muchas veces cuando se va trabajando el día a día, bueno, que hoy subo esta foto y hoy no sé qué subir, y subo, me llegó, no sé, pan y voy a subir este pan artesanal, y así voy subiendo fotos como loco, no tengo una estrategia, el resultado es pésimo. Lo he visto con todas las diferentes páginas que hemos entrenado o le hemos dado asesoría, que si no tiene una estrategia con anticipación, las estadísticas son muy bajas, no tiene un control tampoco del dinero que está invirtiendo en los anuncios de pago, a diferencia de tener todo planificado. La parte de la mano, la parte de los objetivos de las ventas. Ok, pero la pregunta mía iba un poco enfocada hacia cuando existen ciertas, es decir, obviamente tú tienes que tener una planeación de tu estrategia de marketing, y tienes que tener un calendario de publicaciones, y qué quieres publicar, o sea, cuáles serían los temas, los tópicos, y cuáles son los días en los que vas a publicar ciertas cosas. Eso lo asumía, pero la pregunta mía es del día a día, de lo que pasa día a día, cómo lo integras en esas redes sociales, aparte de lo que ya tienes planificado. Es decir, por ejemplo, llegó, en estos días estuvo acá Hugh Jackman, y ellos se volvieron locos, porque imagínate, primero no sabían que iba a llegar, y entonces empezaron a sacar fotos, 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 sacaron hasta con la señora que barra del restaurante, salieron fotos con Hugh Jackman. Entonces, a eso me refiero, cómo lo integras, cómo tienes ese plan de contingencias de cosas que pueden ocurrir buenas o malas, a eso me refiero, en el tema de integración. Igual en el calendario que se puede tener programado, podemos tener como la apertura a momentos, como mencionas tú, de una persona importante que nos visita, o una crisis también que tengamos, tenemos que tener esa apertura. Por eso también en las diferentes plataformas, en el caso de Instagram, podemos subir esos videos en los stories, o en Facebook, la parte en vivo, de esos videos en vivo, esas transmisiones. Entonces, sí, podemos transmitir todo ese como que de repente día a día del negocio. Un ejemplo, me tocó el caso de una cafetería francesa aquí en Monterrey, que entonces se manejaban todas las redes sociales con su programa, pero también esos espacios libres. Entonces, en el momento que, casualidad, estaba ahí yo sentada en el café, conversando con la persona, llega un grupo, nos dice, mira, le vamos a pedir matrimonio a esta chica y le vamos a entregar unas rosas. En el momento que llegue la pareja, le va a dar una rosa a la chica y después yo le voy a pedir matrimonio. Entonces, son muy empáticas. Para compartir, estaban ahí las personas también que se encargaba de los videos en vivo, de la parte de Facebook, entonces eso se grabó. Esa parte de que, qué bonito es, de que te tomas el tiempo para visitar mi cafetería y para completar los matrimonios a tu novia en mi lugar. Entonces, eso se compartió y fue muy empático también. Entonces, sí, sí hay que tener esa apertura. Teniendo en cuenta el auge que han venido teniendo las distintas redes sociales y la evolución en su manejo y en las prestaciones que tienen las redes sociales hoy en día, ¿un restaurante necesita realmente tener una página web? Completamente, sí. Sí, porque las redes sociales son canales que no dependen de ti. No dependen, no son, no... Las redes sociales al final, al fin y al cabo, son empresas. Que te están dejando que metas tu información, información de tu restaurante, pero ellos van a manejar todo el algoritmo, todo, todo, absolutamente todo. Lo van a manejar tanto los dueños de Facebook, como los dueños de Instagram, como los dueños de Twitter, etc. Entonces, ¿por qué las redes sociales son como un canal en el que es un canal intermediario que el objetivo de los profesionales del marketing es hacer que a través de las redes sociales... ¿Por qué? Porque los datos... ¿Me oís bien? Sí. Está un poco entrecortado, pero sí. Porque es un canal en el que es un canal informativo, al fin y al cabo. Es un canal en el que tú informas y el objetivo siempre es que el usuario visite tu página web. ¿Por qué? Porque lo más importante en el mundo de marketing son la recopilación de datos. Si tú tienes una estrategia en marketing digital, tu objetivo, tu principal objetivo, tu objetivo más primordial es conseguir el dato de ese cliente. Porque una estrategia de marketing sin datos de clientes no es nada. La gente se equivoca cuando publica cosas en redes sociales, sí, sí, pero tienes que crear un ebook descargable, contenido atractivo a través del blog de tu página web, un sistema de reserva en el que captes el correo de ese cliente y que te lo quedes tú, no que se lo quede una empresa externa como Facebook o Instagram. ¿Que los datos sean tuyos? Claro. Tú no vas a disponer de esos datos, se lo van a quedar ellos. Lo que hace Facebook es... Su negocio es que te venden los datos de otra persona. Ese es su negocio. Y entonces, para que se lo queden ellos, vale la pena invertir en una persona que se dedica al marketing digital y que el objetivo sea recopilar esos datos. Y luego otras cosas como, por ejemplo, el término de diseño. Tú no puedes transmitir a un posible cliente... Porque lo que hay que tener claro es que hoy en día, la experiencia de un cliente cuando llega a tu restaurante no empieza cuando entra por la puerta del restaurante, sino empieza cuando te conoce a través del mundo del marketing digital. Ya sea a través de Facebook, a través de los distintos canales sociales. Y hazlo desde ese intermediario hasta el salón de tu restaurante. Que en el mundo digital el salón de tu restaurante es tu página web. Y en tu página web tienes que transmitir la esencia de tu restaurante. Contar la historia de tu restaurante. Enseñar los platos. Facebook, Twitter e Instagram no están preparados para eso. Que la información se pierde constantemente. Se va reemplazándola por otra información. Y no puedes ni expresar el diseño de tu restaurante ni los valores. Es imposible. A día de hoy. Hay algunos canales como Google, como la red social de Google My Business. Lo está haciendo y se está asemejando mucho al diseño de una página web. Pero aún queda muchísimo para llegar a... Para darle la libertad de expresar como tú quieras. Porque es tu negocio y es tu página. Y me parece interesante lo que tú decías del tema del data. Es decir, tú tienes tu página... Ok. Puedes hacer mucho tráfico. Puedes, inclusive, hoy en día puedes monetizar tu página de Facebook. A través de vender por la misma página. O a través de las mismas publicaciones. De hacer farming. De hacer X o Y estrategias. Inclusive, tengo entendido que Facebook va a pagar más que lo que paga el mismo YouTube. En ese tema. Pero no deja de ser la información de Facebook. Es decir, yo puedo capturar una... Cuando yo pongo, por lo menos, un formulario en mi publicidad de Facebook. Un formulario donde coloco para que la gente esté... Pero lo que tienes que hacer después, ¿qué es? Descargar el CSV, el archivo plano. Para mirar tu información. O sea, para mirar lo que conseguiste. Y esa información es de Facebook. No es tuya. A diferencia que cuando tú los rediriges a tu página. Cuando tú los rediriges a tu página, la información es tuya. Lo que se registra en tu página es tuya. Yo es que hay muchas personas que me preguntan. Pero es que es imposible competir con canales como TripAdvisor. Como, bueno, El Tenedor aquí en España. Como páginas que, no sé, se me ocurren más. Pero a lo mejor ahí en Latinoamérica no son las mismas. Son páginas como TripAdvisor. Eso que es el portal de reserva más importante del mundo, creo. Y junto con Yelp y unos cuantos más. Dicen, es que es imposible posicionarte por encima. Digo, sí, es imposible posicionarte por la palabra clave de tu restaurante. De, por ejemplo, restaurantes de Barcelona o restaurantes de Caracas. Va a salir casi inevitablemente TripAdvisor. Pero es que la estrategia en tu página web con tu blog. Porque hay que recordar siempre que la página web, el objetivo primordial es escribir contenido de calidad. Para darle a nuestros usuarios, para aportarles la máxima calidad posible. Para que nos visiten, para que visiten o nuestro negocio o, en este caso, nuestro restaurante. Y la gente está muy equivocada porque dice, es que yo no quiero invertir en un blog en mi página web. Porque no voy a aparecer nunca en la primera posición, en el restaurante en Barcelona, restaurante. Está muy equivocado. No solo se trata de aparecer en la primera posición solo con restaurante en Barcelona. Sino porque, por ejemplo, si tú estás en el restaurante en Barcelona, hay otras cosas que le... Lo primero que tienes que conocer a tu cliente ideal. Conocer cuál es su gusto. Conocer cuál es su preferencia. Y darle ese contenido que es a ese usuario de la red. Y si tú le das un contenido de, por ejemplo, las 10 mejores máquinas de afeitar del mercado. Aunque parezca una tontería. Si en el blog de tu restaurante escribes un artículo relacionado a eso y ven que lo ha escrito un restaurante. Puede ser que llame la atención de tu cliente ideal y visite tu restaurante. Y ejemplos de tipos de artículos así hay a millones. Lo que pasa es que los restauradores no tienen la visión del marketing digital tanto como lo tienen otras empresas. A mi parecer. Eso ha sido una constante en todo el tema de los clientes. Y sobre todo el restaurador. El restaurador tiene el dicho. Yo no sé si en España o en México o en Venezuela tengan el mismo dicho. Eso no funciona conmigo. Eso del marketing, eso no funciona conmigo. Yo he venido, llevo 30 años haciendo las cosas así. Las cosas se han hecho siempre así y ya está. Las vienes haciendo y las vienes haciendo. Y si las vienes haciendo así y estás necesitando ayuda porque no estás generando los ingresos o la rentabilidad que tú necesitas generar. Evidentemente llevas 30 años haciendo las cosas mal. O bueno, antes estaban bien pero hoy en día no están bien. Vale, respecto al tema de los influencers. En España está muy de moda que se ha levantado un cierto revuelo de que muchos influencers contactan con restaurantes para pedir dinero a cambio de que o visiten su restaurante o bien los mencionen en su blog. Yo mi postura es clara. Yo quería saber de una experta en redes, en marketing, gastronómico y redes sociales, cuál es, si ve en el siglo XXI ahora mismo en el momento en el que estamos, ¿Cómo ves una estrategia a seguir para un restaurante? El contactar con influencers e invitarle a que visiten el restaurante y pagar un dinero por esas visitas? Bueno, sinceramente, personalmente, a mí como Valentina Salazar, no me gusta ese tipo de dinámica de contratar a un influencer porque al fin y al cabo las personas se van a dar cuenta que estás contratando para que hablen bien de ti. Pero también, bueno, está el otro lado de los diferentes influencers que sí te pueden visitar y quieren cobrarte por esa visita y mencionar tu restaurante y ellos al mencionarlo van a llegar supuestamente los seguidores a comer en ese lugar porque ya lo están mencionando. Si es así, si se quiere como que introducir esa estrategia al restaurante de contratar un influencer, lo ideal sería que esa persona te diga a lo mejor, te promocione un código para poder medir exactamente que las personas que están llegando a tu restaurante vinieron por ese influencer. Que no solamente sea que, ok, si tomo la foto o estoy en el Instagram comiendo en esta pizzería, en la pizzería Valentina y está muy bonito y todo lo demás, pero después tú no puedes medir que esas personas llegaron o no. Entonces, si se toma la decisión de contratar un influencer para que mencione tu restaurante, lo ideal sería aquí, a lo mejor un código o algo, una estrategia que luego nosotros podamos medir que esas personas llegaron para poder después ver el resultado a través de ese influencer. Aquí, en el caso de Monterrey, está lo que una vez te comenté, que es el blog del gordo, que entonces ellos comenzaron de hace bastante tiempo y visitan a los diferentes restaurantes y las personas sí sienten que cuando él menciona que está en la pizzería o que está en una taquería o está en algún restaurante, es porque de verdad es rico, es bueno y no se está dejando llevar porque le están pagando. Entonces, si funciona y si le llega gente a los restaurantes y se llena y se vuelve, más bien se llena tanto el lugar que después no ofrecen un servicio de calidad. Bueno, aquí son dos lados de la moneda y aquí la persona, si se va, yo sí lo que recomiendo, si vamos a tomar un influencer que sea medible esa estrategia de que las personas van a llegar y son medibles a través de la dinámica de a lo mejor el blog del gordo o cualquier influencer adicional. Esa es mi opinión, que sea medible, si no, no. ¿Cómo? Perdón, yo me, yo contra pregunto allí en un momentito. Sí. ¿Cómo haces tú medible? O sea, porque sé que independientemente que sea Facebook o que sea en Instagram, en Instagram ahorita están haciendo también ese tema de los influencers lo están manejando a través de las menciones. Sí, la forma es que ellos dan códigos así, si se menciona, bueno, con el código de Valentina Salazar te vamos a dar una promoción especial porque están llegando a través de las redes sociales de Valentina Salazar. Ah, ok, ya, ya. Pero si es que te están ofreciendo de forma que a lo mejor un post en Instagram o un video en los stories que diga estoy comiendo en la pizzería, qué rico está, y ya, más nada, entonces desapareció en 24 horas, no hay ningún código, no hay nada, entonces no supimos jamás cuántas personas llegaron por eso que se está invirtiendo. Exacto, no tienes un retorno de inversión clara. Y yo pienso, bueno, de eso yo, pues, no era pregunta para mí, pero tengo una opinión al respecto y es que simplemente dependiendo del influencer con el que quieras tratar. Es decir, para mí y para el restaurante debería ser muy importante tener claro cuáles son los valores y cuál es el nicho del mercado de ese influencer. Es decir, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, de uno de los más famosos aquí, pues, en Latinoamérica, es la Yuya. No sé si en España lo conozcan. No. Ok, es una youtuber, es una chica. Pero son los temas, no son temas muy al punto, habla de todo y es como de todo, de todo, de todo, pero tiene millones y millones y millones de seguidores. Bueno, no sé si estoy exagerando, pero tiene muchísimos. Además de que ellos trabajan, ellos trabajan con networks, ¿no? O sea, ellos no trabajan independientes y van y dicen allá, oye, yo soy la Yuya y vengo acá, bueno, saludos a la Yuya. Soy el influencer X y entonces vengo. Ellos trabajan con networks y ellos trabajan en esa metodología. Pero para mí, lo importante es que si yo quiero que mi imagen del restaurante se vea reflejada a través de un influencer, es medir que el influencer tenga algo que ver con mi ADN, con el ADN de mi restaurante. Sí, correcto. No simplemente decir, ah, no, voy a meter aquí a X, para no seguir nombrando youtubers o influencers X. Bueno, voy a meter aquí a este porque tiene muchos, pero tal vez los muchos que lo siguen a él no sean el perfil de cliente que yo quiero en mi restaurante. Claro. Quisiera así saber qué opina y cuál es la opinión al respecto de Eloy. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que ya, sí, tiene que estar en, tiene que coincidir los valores, los valores o incluso el ADAD o algo tiene que coincidir con tu público objetivo. Que previamente tienes que tener definido, que no puede ser, no tiene por qué ser un público objetivo solo, sino que pueda haber, pero sí que tiene que coincidir, por supuesto, porque si no, no empatizaría y sería el efecto totalmente del contrario. Así que sí, lo veo, lo veo correcto. Sí, y también ahora en la actualidad, más que influenciadores, están los micro influenciadores, que de manera también natural te pueden beneficiar muchísimo a tu negocio si está, como mencionan, direccionado a su público objetivo. Más que tener millones y millones de seguidores, una vez que ellos tienen sus seguidores, comentan o mencionan, ejemplo, tu platillo, y sí le va a llegar al público que es del restaurante porque esa es su segmentación de ese micro influenciador. Bueno, ya que estamos hablando con Eloy aquí, yo quisiera saber para ti, cuando tú estás haciendo una página web, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la información más importante que tú recopilas o que necesitas de tu cliente para que la página web refleje y sea exitosa y refleje el alma del restaurante al que tú le estás trabajando en ese momento? Pues lo más importante es un briefing que mandamos, que ahí se recopilan unas casi 50 preguntas en las que vamos al fondo del… Pero dentro de ese documento, una de las cosas que más nos interesa es conocer al cliente ideal del restaurante. Es clave, es clave para que la comunicación y las imágenes y todo vaya en concordancia y a persuadir a ese cliente ideal. El otro tema es conocer, porque nosotros todas las páginas web que hacemos solemos hacer una pestaña de contar la historia del restaurante. Porque al final la historia es, a no ser que sea una gran cadena de restaurantes, cualquier restaurante medianamente grande necesita contar una historia. En internet, para llegar a esa gente hay que contar una historia y eso es lo que más nos suele costar porque la gente se cree que no tiene una historia, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tenemos una historia que contar. Lo que pasa es que lo que más nos cuesta es que siempre nos devuelven esas preguntas vacías, ese bloque de 3-4 preguntas para indagar un poco de información acerca de conocer la historia de los restaurantes. Entonces, es lo que más nos cuesta y tenemos que insistir varias veces, varios correos, hacer alguna llamada, hacer alguna reunión por Skype para sonsacar y para sacar la información que tienen ahí. Para deducir. Bueno, y no te ha pasado, no te ha pasado, no te ha pasado, no te ha pasado, por ejemplo, que como a mí sí me ha pasado, por ejemplo, que uno trata de ubicar y construir el storytelling del restaurante y dice, bueno, cuéntame la historia del restaurante. Y entonces te dicen, no, yo lo compré así. Sí. Y uno dice, ok, entonces creemos una, ¿no? Sí, sí, hay veces que hay que inventarse una, la verdad. Hay veces que hay que inventarse porque es casi imposible. Porque no, todo el mundo, porque he trabajado con copywriters profesionales y muy profesionales y muy buenos, todo el mundo tiene una historia que contar. Lo que pasa es que hay gente que se cierra en banda y no muestra sus sentimientos. Es que porque al final es mostrar tu sentimiento, mostrar, porque una historia no tiene que ser una historia bonita. Que la gente se equivoca, se cree que una historia tiene que ser una historia bonita, que todo ha sido color de rosa y no. Sino que hay gente, yo no tengo, yo he fracasado muchas veces, muchísimas veces y el día que no fracase me tendré que mirar al espejo y tendré que decir. Que no lo estás haciendo mal. Porque si no estás fracasando es porque, entonces lo que pasa es eso, que hay muchos restaurantes que han, que muchos empresarios que han fracasado varias veces y en el mismo restaurante han fracasado varias veces y no se atreven a contarles, da vergüenza contarlo. Y detrás de esos fracasos donde están las mejores historias. Y es lo que más nos cuesta sacar. Si damos con eso, tenemos la esencia porque si tenemos la historia, una vez que entregamos la web al cliente y ve esa historia, quita por profesionales, por una comunicación persuasiva y que llega al corazón de los clientes, se enamoran de esa página web. Ven esa página, pero claro, es lo más difícil. Lo que más nos cuesta es son sacar esa información. Y luego ya el tema de la carta, de redactar los platos para que sean lo más pesos, lo que inciten al cliente ya no solo a comerlo, sino a imaginarlo y a que en el momento que está viendo a través del salón de su casa, que está viendo el plato, que ni que lo vea y que la boca le salive de que quiere probar ese plato. Ese es nuestro objetivo siempre. Ya, tomando ese tema como referencia, y para seguir contigo un poquito, Eloy, ¿qué hace diferente? Es decir, porque tú eres, tu especialidad es en páginas web para restaurantes, ¿cierto? Estos sitios web o portales web, de ahí para arriba, para restaurantes, pero la mayoría de los restaurantes, por ejemplo, aquí en Colombia o en Latinoamérica, van y consiguen una agencia de publicidad y dicen, oye, necesito que me hagas una página para mi restaurante. ¿Qué diferencia una página web de un restaurante de una página web de X? Es decir, aparte de que venden comida, o sea, ¿cuál es la diferencia y por qué existe una especialidad en hacer páginas web para restaurantes y no en general? ¿Se me explica? Sí, ayer me hicieron esa pregunta en una entrevista que me hicieron y yo creo que, hombre, exclusivamente una diferencia que tienen solo los restaurantes, no. Pero si no, el sector de los servicios. El sector de los servicios, como por ejemplo, pues en los hoteles, los restaurantes, sitios en los que se sirven comida y en los que van a vivir un momento concreto en el que se supone que no vas a, sino que vas a disfrutar y a pasarlo bien. Si vas a un restaurante, a no ser que sea un velatorio y te vayas después del caso y te vayas a comer, vale, pero el objetivo es, la diferencia es que nosotros tenemos que, desde que entra el usuario en la web, hacer que se sienta bien, que se sienta cómodo, que se sienta feliz. Ese es el objetivo desde la primera palabra y la primera imagen y la primera línea de diseño hasta la última. Es lograr que se sienta cómodo y que se sienta como en casa. Yo lo que veo es la diferencia porque en otros sectores, como por ejemplo puede ser la electrónica o el automovilismo, pues ahí a lo mejor buscan más la seguridad, transmitir la seguridad. A lo mejor el automovilismo no busca tanto, hay diferentes marcas de automovilismo. Como por ejemplo Volvo, no sé si, por ejemplo busca mucho la seguridad. BMW a lo mejor busca más el sport, el deporte. Una marca de tecnología a lo mejor el diseño, el glamour, pero los restaurantes casi todos coinciden en lo mismo, en transmitir un sentimiento de felicidad y de confort y de como que estás en tu casa. Hacerte sentir como en tu casa. Y sí, que es esa casa. Vale, listo. ¿Te queda una pregunta, Valentina? Yo tengo una pregunta para él hoy. Sí. Sí, en el caso de que muchas veces dicen los restauranteros o hoteleros, en vez de tener una página web, prefiero tener una app, una aplicación de mi restaurante en el celular para que las personas las descarguen. Descarguen y todo eso. ¿Qué opinas tú sobre las app que puedan descargar de restaurante? Sí, es muy, muy, depende del restaurante. No todos los restaurantes necesitan una aplicación, un app. Pero no todos lo necesitan ahora, pero sí que dentro de casi que ya, la verdad, que sí que se empieza a... Pero claro, es que es como todo. Hay restaurantes que vienen y me dicen, quiero una página web. Ater justo me dijo, desestimé una página web de un restaurante, de un cliente. ¿Por qué? Porque... No significa, no, quiero tener... Yo no hago páginas web por hacerlas. Si quiero una página web por hacerlas, te envío a plataformas como Fivert o como otro sitio en los que te pueden hacer una página web. Te ponen cuatro fotos y ya está. En la aplicación tienes que tener una estrategia de marketing detrás. ¿Qué quieres una aplicación? La aplicación se la tiene que descargar la gente. Y para que se descargue la gente de la aplicación no es como lo mismo que buscar en Google. Se tienen que meter a Google Play o Apple Store. Y tienen que buscar tu aplicación en concreto. Una página web sí que puede salir, puede posicionarte por palabras claves. Es verdad que tienen que tener una estrategia de marketing detrás. Tienen que tener una estrategia de promociones, constantemente de promociones, que lances promociones para que la gente se descargue esa aplicación a tu teléfono móvil. Yo sí, se los recomiendo a todos los restaurantes, pero sí. Pero antes, siempre y cuando, tengan una estrategia de marketing digital y bastante, no solo como una estrategia de un calendario editorial de redes sociales, sino que una estrategia bastante más agresiva, bastante más profesional. Sí, estructurada. Ahora, pienso yo que es importante también ver qué tipo de aplicaciones. Porque también, como en todo el mercado, hay chicos, como dices tú en Fiverr, ¡Ah, tengo la aplicación para tu restaurante! Y es una plantilla. Es decir, es una plantilla para tu restaurante, pero te dice qué beneficios tiene hacer pedidos online. Y no más, o sea, tendrías que, de pronto, ver el costo-beneficio entre mandar a hacer una aplicación y para qué la necesitas, realmente, si la necesitas. Ya. Por ejemplo, en sitios como McDonald's, por ejemplo, son los reyes del marketing para restaurantes, sin duda. Sí, se puede llamar restaurantes. Pero ellos lo llaman restaurantes porque saben. Porque son muy inteligentes. Entonces, McDonald's sí que lo hace bien porque tú llegas al espacio físico y ellos, los cajeros, están entrenados para que te inciten a descargarte esa aplicación. Porque saben que si te descargas la aplicación, es lo que estábamos hablando antes. Van a tener tus datos. Y si tienen tus datos, tienen el poder. Y ya está. Y no hay más. Y, pero, claro, si tú le haces una aplicación al restaurante Juanito y en el que el restaurante Juanito entras por la puerta y no ves ninguna promoción de la aplicación, ninguna promoción de la tal, eso da a entender de que Juanito, del restaurante Juanito, quería hacerse una aplicación porque había oído que había que hacerse una aplicación para estar al día. Claro. Así que es eso. Depende de la estrategia siempre que haya detrás. Igual que una página web. Si quieres invertir euros en este caso, 2.000 euros, 3.000 euros en una página web, inviértelos, pero siempre con una estrategia de marketing y tal detrás. Porque si no, vale la pena que te hagas una página en WordPress gratuita y ya está. No hace falta más. Valentina. Y si tiene otra pregunta. Ah, bueno. Dime, no. Si una persona te menciona, ok, está la página web y aparte está el blog y solamente puedo comenzar con una sola. O mi blog, ¿qué recomendarías para comenzar a un emprendedor? ¿Pero de un restaurante o un emprendedor? Sí, de un restaurante. Un ejemplo es que es un emprendedor que quiere poner su pizzería y es algo pequeño, es emprendedor. Entonces dice, o pongo página web o pongo un blog. ¿Qué recomendarías? Una página web, porque si esa persona tiene que elegir entre una cosa u otra, una página web. Ok. Sí, una página web informativa y sí. Sí, porque si no tiene los suficientes recursos para hacer las dos cosas, recomiendo la página web. Ok. Valentina, ya que estamos hablando de emprendedores, perdón, ya que estamos hablando de emprendedores, ¿cuál crees tú que sería la herramienta digital más valiosa para un emprendedor? Evidentemente, hablando de valiosa, infiero que también debería ser o económica o gratis. Bueno, ahí en ese tema dicen que las redes sociales son gratis, pero en sí nada es gratis. Nosotros para, en el caso de Facebook, somos su tesoro, porque como dice, mencionélo, vamos a dejar todos los datos ahí y ellos los van a vender para los anuncios pagos. Yo recomiendo, si eres emprendedor, vas a comenzar y no tienes mucho presupuesto, bueno, trabaja con lo que es la página de Facebook e Instagram. Y invierte una cantidad mensual como base, porque no tienes historia, vas a comenzar, entonces una cantidad que puedas tú invertir como pruebas el primer mes y de ahí con las estadísticas y todo lo que se logró obtener se pueda visualizar al futuro el siguiente mes. Ok, y bueno, no sé, ¿tú crees que Snapchat es una herramienta lo suficientemente útil para un restaurante o te quedas con Instagram? En ese caso, depende de cuál es tu público. Si tu público está en Snapchat, la puedes utilizar. Lo único que se ha visto el fenómeno de que muchas personas se salieron de esa plataforma para estar en Instagram con los e-stories, entonces ya sería cuestión de evaluar. A lo mejor tú locales, 100% para adolescentes. Esa plataforma, bueno, vamos a abrir Snapchat y paralelamente manejamos Instagram y Facebook. Ya sería cuestión de cuál es tu público. Bueno, Eloy, una pregunta para cerrar aquí un poquito el ciclo. Y es la misma pregunta que le voy a hacer a Valentina después, posteriormente. Regálanos un consejo para un emprendedor. Un consejo desde tu punto de vista y desde lo que tú quieras, pero que tenga que ver, pues, obviamente con el marketing gastronómico. Un consejo que sea valioso para nuestra audiencia. Es un consejo. Uno solo, ¿no? Uno solo. El más importante. Yo creo que el más importante es... Bueno, el más importante no, pero el que recomendaría yo es que... Planificación. Que antes de lanzarse a un... A invertir en una suma de cantidad de dinero, hoy en día los tiempos que corren, con la competencia que hay, planificación y en la planificación me refiero a que tengas claro quién es tu cliente ideal. Mercado. Que te hagas un análisis dafo, que te hagas, o sea, que planifiques y que investigues y que no te tires a la piscina porque te creas que a esta tendencia está funcionando, esta moda del monoproducto están triunfando y yo seguro que tengo cierto dinero y va a funcionar porque a todo el mundo le está funcionando. O sea, que estudien mucho y que hay muchas herramientas para... Y plantillas de cómo definir tu cliente ideal a través de una plantilla de Valle de Persona. Análisis dafo hay en mi blog, por ejemplo, tengo un montón de herramientas como el modelo Canva, el análisis dafo, plantillas para crear tu cliente ideal, etcétera, etcétera. Y es más, mi blog está pensado única y exclusivamente para esa gente que va a crear un restaurante desde cero. O sea, que en resumidas cuentas lo que le recomiendo es que se lea mi blog. Claro, claro que sí. De todas maneras, la idea es esta, la idea es que compartamos esta información y que obviamente los invito a que vayan al blog de Eloy y lo lean porque es muy interesante y también comparte con varios expertos en el área y es bien interesante. Valentina, es que... Ah, digo, no, dime, dime. Perdón, no, es que no... Sería muy fácil decir un consejo solo, pero mi mensaje no es ese. Mi mensaje es que te formes, que te informes bien antes de lanzarte porque aquí en España nueve de cada diez restaurantes fracasan. Y no fracasa esa persona, no solo, sino que fracasa un montón de gente detrás. Y por eso la clave es el autoconocimiento y la formación. Y para eso hay que leer, formarse, planificar y organizar antes de lanzarse a la piscina. Vale, listo. Valentina, entonces, la misma pregunta. Sí, bueno, yo también en mi caso siempre les recomiendo a los emprendedores la preparación, prepararse. Muchas veces sienten de que, ok, quiero entrar a las redes sociales, pero tengo mala experiencia porque invierto dinero y no funciona, y no funciona, y no funciona. Y a lo mejor el caso más básico, subo la foto, abajo sale un botón que dice promover publicación, le doy click y invierto 100 dólares y no funciona. Pero es que se necesita prepararse. Para eso hay cursos por todas partes en internet, por todas partes hay entrenamientos donde no solamente subir una foto, detrás de subir una foto, tú puedes ver qué calificación te puso Facebook, puedes ver también las estadísticas, cómo esa imagen ha tenido el alcance. Entonces, si tú vienes e inviertes 100 dólares en una imagen, la dejaste todo un mes completo, a los dos días, tres días, la persona se aburrió, todo el público se aburrió, y Facebook igual te está cobrando a ti para mostrar esa imagen. Entonces, hay tantos detalles detrás de la parte operativa de Facebook que si no se conoce, se pierde dinero. Entonces, en sí, sería la preparación. Si va a entrar a las redes sociales. Bueno, yo les complementaría a ustedes que sí, es importante prepararse, es importante tener. Yo soy de los que les digo arriesguese, pero arriesguese siempre cuando usted, uno, o tiene la capacidad, o sea, conoce del tema, como dicen ustedes, está preparado, o dos, tiene una buena asesoría. Asesorarse. Buscar a alguien que conozca el tema y dejarse asesorar. Sí, estoy de acuerdo. Puedo optar por las dos vías. O la vía de informarte y formarte, o la vía de delegar y confiar en terceras personas. Vale. Para ti, ¿cuáles son las tres cualidades que diferencian de un restaurante que tiene éxito a un restaurante que fracasa? Las tres cualidades que tiene un restaurante son las... Éxito a uno. Sí, son lo básico. A ver, para mí un negocio se maneja de la misma manera en diferentes rubros, incluyendo los restaurantes. Los restaurantes tienen una condición especial, que es el servicio, ¿no? Es que el contacto es directo con la gente. Pero siempre existen... No sé si ustedes conocen a Marcos Lemonis, el socio. Él dice que siempre un negocio tiene éxito dependiendo de los procesos de las personas y del producto. Entrando un poquito en el tema de discusión que el otro día que se generó en el grupo de... Que manejan lo de... De que si el servicio era o no importante, que si era más importante que el producto, no es igual de importante. El tema es que... Como yo le he dicho siempre en las partes donde yo voy cuando hago una conferencia o alguna cosa... O alguna clase específica les digo... Lo más importante para un restaurante, sí, es el producto. Porque si no tienes un buen producto, si no tienes un buen producto, no te metas a vender nada en un restaurante. No te metas a vender carros o motos, una cosa. Pero si no tienes un buen producto de alimento, no estás en el sitio que estás. ¿Ya? Entonces, empezando por ahí, sabes que tienes un buen producto. Tienes que tener buenos procesos. Los buenos procesos se hacen a través de conocer cómo se maneja un restaurante y cuáles son las... Y cuál es la rentabilidad de tu negocio, ¿sí? O sea, poder reducir... Se resume, poder reducir costos de operación y que la rentabilidad suba. Eso es. Que tú puedas hacerlo de una manera inteligente. Es decir, ubicar dónde están las salidas de dinero, dónde están los desperdicios de dinero. Tanto en desperdicios de la materia prima, como en sobrantes, como en... Bueno, una cantidad de cosas que hay que mirar en todo el proceso de operación del restaurante. Y tercero, las personas. Las personas tienen que estar sí o sí, tienen que estar capacitadas. Tienen que conocer cómo opera tu restaurante. Que no todos los restaurantes operan igual. Tienen que conocer cómo opera tu restaurante. Y que quieres tú, como dueño del restaurante, que pase en tu negocio. ¿Ya? Es decir, como tú hablabas ahorita de... Como tú hablabas ahorita de... Como tú hablabas ahorita de McDonald's. McDonald's tiene una manera muy distinta de trabajar que, por ejemplo... Que, por ejemplo, Starbucks. Se manejan de una manera totalmente distinta. Y tú lo ves desde el principio de que llegas. El guión de las personas, de los dependientes, de las personas que atienden. Es totalmente distinto. Pero si tú le preguntas a cualquier persona que está bien entrenada. Porque eso sí lo tienen. Lo hacen magníficamente. Es entrenar a las personas. Ellos antes de empezar a entrar... De soltar una persona a un mostrador de McDonald's. Tienen muchos días de entrenamiento. Tienen 15, 20 días de entrenamiento. Donde básicamente les lavan el cerebro. Pero terminan haciendo las cosas como McDonald's quiere que se hagan. ¿Ya? Y transmiten... Y transmiten la... La política y las necesidades de la empresa como tal. ¿Ya? Entonces, para mí es eso. Es decir, tener un buen producto. Importante. Pero es evidente y es lógico. Si no tienes eso, no tienes nada para abajo. Tener un buen proceso. ¿Sí? Los procesos que sean importantes. Los procesos más importantes que te permitan mantener una buena rentabilidad. Y que vigiles todos los resquicios por donde se te puede estar perdiendo la plata. Si te están robando. Si te estás haciendo demasiados desperdicios. Si estás derrochando cosas. Si estás gastando demasiada energía. Porque inclusive puede pasar que no te estén robando nada. ¿Sí? O que no estés teniendo desperdicios. Pero no te has dado cuenta que tienes una mala conexión eléctrica. Y te estás generando mucho gasto de energía. Y si tú no tienes un plan de mantenimiento. Entonces, no te vas a dar cuenta nunca. Vas a decir, la energía está saliendo. La energía eléctrica está saliendo muy costosa. Es el sitio. Es el punto. Y no es el punto. Es como lo hiciste. Pero eso entra dentro de todo el proceso de mirar tu restaurante como opera. Hay un video que tengo yo donde digo que los restaurantes deben funcionar. No como un restaurante. Deben funcionar como un negocio. Tienen que tener un sistema operativo. Cuando tú montas un sistema operativo. Tú simplemente cambias fichas. Cambias fichas que estén entrenadas con el proceso que ya está establecido. Y te olvidas. El negocio funciona solito. Entonces, una referencia que hago yo mucho con los clientes es tu empresa, tu restaurante debe funcionar como una nevera o como un televisor. Tú lo compras, lo conectas y ya está. Funciona. No tienes que entrar a mirar a ver. Bueno, tengo que cuadrar aquí para que esta antena le funcione. Funciona porque así está hecho. Tiene un sistema. Eso es básicamente lo más importante. ¿Y el marketing no es importante? Sí, claro. Pero entonces, lo que pasa es que para mí la visión del marketing está incluida dentro de todo ese proceso. Si tú no manejas... Una de las cosas que yo les digo siempre a la gente es eso. Es decir, si tú tienes un buen producto, allí tienes marketing porque tienes que hacerle... Tienes que manejar... Tienes que tener dentro de todo de tu proceso el diseño del producto. Dentro de tu diseño del producto tienes que manejar... Tienes que pensar en tu cliente para poder presentar un producto de la manera que a él le guste. Eso es hablando del producto. Si hablamos de los procesos, dentro de los procesos también está la rentabilización de tu producto a través de las estrategias que tú tienes hechas en marketing. Es decir, ¿cómo voy a ofrecer un producto? ¿Cuál es mi producto más rentable? ¿Y cómo lo voy a ofrecer a través de mí? De mis estrategias de marketing. Y cuando hablamos de personas, pues las personas también tienen que estar entrenadas. Y también tenemos marketing allí al, por ejemplo, al escribirles un guión para la chica que responde el teléfono a la hora de pedir los domicilios. O en la manera en la que tú construyes una historia para contar cuando tu madre recibe la gente. ¿Ves? Entonces, por eso no lo hice como un punto adicional porque es que para mí está implícito en todo. Entre qué es más importante el marketing, el producto o el servicio, ¿cuál de las tres es más importante? Pero solo una. Solo una. Solo una de las tres. A tu parecer, ¿McDonald tiene un buen producto? No. Bueno, si vamos a hablar de negocio, para mí es el servicio. El servicio, ¿no? Sí, para mí. Difiero de ciertos amigos conocidos. Sí, sí, sí. Yo también. Para mí es el servicio. Es decir, el producto puede variar o no. ¿Porque Starbucks tiene el mejor café del mundo? Yo creo que no. Tampoco. Tampoco. Ni McDonald's son las mejores hamburguesas. Pero son las empresas más grandes de venta de café y las de ventas de hamburguesas. Tal vez, ¿no? Yo creo que a mi parecer está por encima de todo. No menospreciando a ninguno porque todos tienen que ir de la mano. Es un círculo. Pero qué tramposo me preguntaste una. Yo te pregunté una para que te mojes. Y me mojé. Para que te mojases, para generar un debate. ¿De eso se trata? Ok, ok. No, pero eso. Yo me mojo y de las tres que te he dicho, yo creo que antepongo el marketing. Antepongo el marketing. Porque si es que si puedes tener el mejor producto y los mejores procesos del mundo, que si nadie te conoce, nadie va nunca a probar ese producto ni a sentir esos procesos. O sea, que te da más margen. Está claro que para... Y es eso. Que para probar eso necesitas comunicarte a la gente. Ya sea... Y la gente se cree que marketing es solo decir, voy a invertir 10.000 dólares en Facebook y en una valla publicitaria. No, marketing no es solo eso. Marketing es generar una historia, generar una historia, aunque no, aunque ni inviertas, aunque ni inviertas ni un centavo en ningún medio de publicidad. Sino que te salgas a la calle y te pongas a contarle a tus vecinos, a tus primos, a tus hermanos, el restante que vas a contar de una forma marketinizada, con una historia, con un storytelling concreto. Todos los negocios empiezan así. Todos los negocios del mundo. Ningún negocio que yo conozca, ningún negocio de hostelería que yo conozca, empieza con el dueño del restaurante ocultando a todo el mundo el restaurante porque tiene un producto en mente que es la caña y un proceso en mente que es la caña también. Lo abre a escondía y dice, por arte de magia, va a aparecer la gente. Ha tenido que informar, ha tenido que contactar con proveedores, ha tenido que contactar... Y eso es marketing. Y para mí es lo más importante. Luego tienen un montón de margen de error para mejorar el producto y para mejorar los procesos. Pero el primordial para mí es la comunicación y el marketing. Bueno, la comunicación y el marketing tienen dos cosas para mí. Sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. ¿Está bien? De acuerdo desde el punto de vista que sí, obviamente, tenías que dar a conocer tu restaurante. Y sí, ya en el tema de sostenibilidad del negocio, es decir, si todo el mundo te conoce, que no le va a pasar lo que le pasa a los clientes, lo que le ha pasado al cliente que contaba Valentina ahora. Es decir, ok, todo el mundo me conoce, todo el mundo quiere venir porque es mi restaurante, tengo buena publicidad, tengo una buena historia. Llego, no los puedo atender bien y me vuelven. Para mí importante es más que traer... Bueno, es importante traerlos porque si no los traigo tampoco van a volver. Si no los traigo la primera vez. Pero dentro de todo el proceso es muy importante la recompra. Entonces, generar esa recompra y generar un buen proceso de voz a voz, ya sea digital o sea físico. Que yo le cuente a mi amigo en una charla tomándome una cerveza o que lo haga a través de Facebook. O que alguien me pregunte, oye, ¿dónde voy? Porque tengo que ir con mi novia a uno a celebrar años o meses o días, lo que sea, van a celebrar. Entonces digo, oye, puedes ir a este restaurante X que es buenísimo y te atienden. Delicioso. Es, o sea, es importante. Pero sí, evidentemente, es muy importante darte a conocer. A lo que yo voy es en la sostenibilidad del negocio. Claro, no hay sostenibilidad si no hay arranque. Si no te conocen desde el principio, no hay manera de que te vayan a ir a ver. Y para eso uno paga dentro de sus posibilidades. Paga en los medios que uno crea que es conveniente y que su estrategia de marketing lo haya visualizado así. Es decir, vámonos con marketing por Facebook o vámonos con el payaso como le contaba. Yo no sé si Eloy sabe que en Bogotá, básicamente en Bogotá, y no lo he visto mucho en otras ciudades de Colombia, porque en Bogotá una estrategia de marketing es un payaso para restaurantes. Entonces ponen un payaso con un megáfono en la calle. Es literalmente un payaso. Es un payaso feo, un payaso de diondo. Entonces lo ponen ahí a gritar. Si bien puede, la comida de hoy, el almuerzo, hoy está a 5 mil pesos, así. Pero con voz de payaso. Yo no sé hacer voz de payaso, pero es con voz de payaso y un payaso pobre. Y eso es una estrategia de marketing. Y obviamente funciona para el nicho al que está pensado. Y ha venido funcionando por años. Y funciona. Es decir, la gente que de eso le llaman el corrientazo aquí, y la gente va. Escuchan, ah, ahí está el payaso, ahí está el corrientazo, ese buenísimo. Y a veces hay guerras de payasos. Es bien gracioso. Pero entonces a lo que voy con esto es que es importante, de todas maneras, hacer la difusión, evidentemente. Más allá, y pensando más allá de eso, es pensar en la recompra, es pensar en la difusión extra que tienes, no solo lo que estás pagando, sino la extra que tiene, que se hace a través de que la experiencia sea importante y que sea una experiencia trascendental. Porque es que te estás metiendo con la comida. Y eso es, en todo sentido, importantísimo para el ser humano. Una pregunta relacionada con tu web. ¿Por qué elegiste el mundo de la gastronomía? Bueno, el mundo de la gastronomía es para mí, empezó como un hobby. Yo soy cocinero aficionado, me gusta cocinar. Me dice mi mami que no lo hago mal. Entonces, no, y me han dicho que no lo hago mal, pero en términos generales es una historia de hobby. Lo mío era marketing y diseño multimedial, producción de video. Y yo trabajé mucho tiempo en agencias y trabajé en departamentos de marketing de algunas empresas, de casinos. Yo encontraba que había sitios, había cosas que no se lograba a través del marketing. Es decir, yo sabía que había una brecha por llenar y al final del tiempo yo me encontré, eso fue para la Copa América, en Estados Unidos, creo, hace dos años. Me encontré con un amigo que hacía mucho tiempo, un amigo de la niñez, que era mi socio, que aparece en los videos, es Diego Checa. Él es un administrador hotelero y turístico y ha trabajado en muchos restaurantes grandes y pequeños, restaurantes en cadena y restaurantes no pequeños, sino que no son de cadena, son independientes. Y encontraba la misma farencia, pero del restaurante hacia acá. Es decir, no tenía un acompañamiento del mercadólogo, de la agencia de publicidad, no la tenía, no tenía un acompañamiento efectivo. Y yo sentía que cuando estaba trabajando con restaurantes, estando en una agencia, sentía que los restaurantes no permitían que yo pasara más allá de lo que a mí me pedían. Es decir, hágame el logo, hágame la carta y hágame esto, pero uno sabiendo que hay mucho más allá de eso. Y algún día, justamente en esa Copa América, me puse a hablar yo con mi amigo tomándome una cervecita y toda la cosa, y encontramos que había un punto de inflexión entre los dos allí. O sea, lo que él necesitaba como restaurantero o restaurador, y lo que yo quería ofrecer como mercadólogo, como publicista. Y entonces dijimos, bueno, pero si yo conozco tantos temas, porque yo los temas de administración no los manejaba. Entonces, yo conozco todos estos temas y podemos fusionarlos, mirar a ver qué hacemos para ayudar a los restaurantes, sobre todo los restaurantes de los emprendedores. Entonces, que siempre fue desde el principio ese nuestro nicho. Entonces, miramos a ver cómo hacemos. Entonces, empezamos a trabajar y salió por deducción. La verdad, no le hicimos mucho estudio de marketing al nombre. O sea, ¿qué hacemos? ¿Marketing? ¿Para qué? ¿Para restaurantes? Marketing gastronómico. Después conocimos que el tema de marketing gastronómico empezó a subir y empezó a conocerse. Nosotros lo conocemos a través de Erika Sofía Guilera, que es una excelente profesional en el tema y que conoce mucho del tema y se volvió una gurú de esto. Y pues con ello, pues, nos dimos cuenta de que realmente no existía un complemento de esto. Es decir, realmente los restaurantes estaban solos en ese tema. O sea, o tenemos un administrador o tenemos una agencia de publicidad, pero no hay nada que lo haga. Y a través del tiempo me vine metiendo con los temas de administración, metiéndome a la cocina. Me fascina estar metido en una cocina de restaurante. Soy una cucaracha. No me sacan de ahí. ¡Sálgase! Es que me gusta. Entonces, entonces, y otra cosa es que me, que me, que yo me enamoro de los, de los, me han dicho que no es tan buena idea, pero pues yo me enamoro de los proyectos de mis clientes. Entonces, lo siento como si fueran míos y eso, pues bueno, para el cliente es bueno porque me comprometo, pero para mí no es tan bueno porque me roba un poco de energía vital. Pero bueno, en términos generales me terminé enamorando del proceso, de todo el proceso de cómo manejar un restaurante, aprender, me metí en, o sea, estuve viendo mucho, mucho, por experiencia con lo que estábamos trabajando con Diego, ver cómo, cómo realmente se pueden, se pueden optimizar procesos que, que, que están mal desde el principio. El 80% de los negocios con los que hemos, con los que hemos hablado, tienen, tienen, tienen problemas que ellos no saben que tienen. Y la, básicamente, tienen, tienen esos problemas. Uno les pregunta, ¿usted sabe cuántos, cuánto, cuánto se está ganando por cada plato? Y no saben. Al principio te dicen que sí, pero después le dicen, ¿usted realmente sí sabe cuánto se está ganando por cada plato? Y se saca evidentemente que no. Ese es el 80%, el 90%, digo, el, 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 el resto ya es porque no tienen, porque no tienen una marca vendida. O sea, tienen buenos procesos, pero la marca no es vendida. O sea, ya sea que le falta, le falta una historia, sea porque le falta branding, porque tienen un logo perverso, o porque no son vendibles. O sea, comercialmente no, 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 no se pueden poner a competir con nadie en el mercado porque no tienen, no tienen la estructura de marketing diseñada. Pero casi el 80% son procesos. Ok. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias por participar en esta videoconferencia que, pues, espero que les traiga mucha y muy buena información a nuestra audiencia. Lo de la invitación para que vayan a las redes sociales de Valentina, a las redes sociales de Loi, a los blogs respectivos y, pues, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo, y espero que se vuelva a repetir pronto esta conversación. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego a todos. Bye.